Al frente pasa Pavard, centro de Pavard, entra Chupo Motting, gol! Sentir nostalgia a Lewandowski, el que ya siente nostalgia Gol del Bayern Múnich, que deja de Paris Saint Germain, aprovechó Chupo Motting, hizo una derrota Tención de Kimmich a la cabeza de Chupo Motting, ahí está Kimmich con el centro, gol! Y además estaba habilitado, partió a buscarla Tomi Müller, claro que sí, esto está dos contra dos Gol del Bayern Múnich, se aplaude a sí mismo, flick, antiaéreo apareció Tomi Müller Gran pelota de Kimmich Quique y la cabeza